Flor y Canto presenta Pan Diario De Concepción Cabrera de Armida Comunión Comunión Hoy lo recibí en el oratorio Cuánto lo amo y lo quiero amar ¿Me amas más que estos? Parece que me dice Eso quiero Jesús del alma Eso anhelo con todo el entusiasmo De mi pobre corazón Amarte, amarte más que todo el mundo Y mil cielos Amarte, amarte Todo lo demás son detalles Son figuras que pasan Son humo que se desvanece Y no existe sino un solo amor Una sola realidad que perdura Jesús, Jesús, Jesús Quiero entrar en tu corazón de amor Oh Jesús Más hondo que la lanza Más profundo que sus latidos Y vivir de su calor, de su luz De su caridad, de su celo De su mansedumbre y humildad Tú me amas Jesús Y esto me electriza Y eres mi guía Mi compañero Mi hermano Mi amigo Mi esposo Mi verbo hecho carne Mi Dios hombre Mírame Jesús Oh dulce Jesús Oh dulce Jesús Que eres la misma ternura Una mirada para que mi pobre alma Se abra a la santa expansión Dame tus latidos Tu voz Tu corazón Tu cariño Tu confianza Tu comunión Date a mí Date a mí Y poseeme Absórbeme Transfórmame Simplificándome Haz Señor que seamos dos en uno Tú en mí Y yo en ti Que eres mi Jesús Mi pasión Mi todo Haz Señor que seamos dos en uno Tú en mí Y yo en ti Pan diario De Concepción Cabrera de Armida